Un temblor de 5.3 grados en la escala de Richter sacudió la región de Kagoshima, ubicada en el sur del Japón. Los reportes indican que no existen víctimas ni daños considerables a causa del terremoto. Según la agencia meteorológica nipona, el epicentro se registró a 50 kilómetros bajo el mar que bordea la península de Osumi.